Hola, hola amigos. Bueno, ya estamos aquí en la sala de espera, esperando que llegue nuestro abuelo. Aquí está Andrés. Acá está Chiquitín. A ver, Chiquitín, saluda. Ven. Alexis, di hola. Aquí estamos esperando nuestro abuelo. Les voy a mostrar. Acá, acá, acá. Estamos en la sala de espera. Me estoy masticando Chiquitín, amigos, porque me dieron que masticé Chiquitín para que pierda los nervios. Miren, allá está nuestro abuelo. No, mentiras. Ese no es nuestro abuelo. Ese no es. Es otro. El de nosotros todavía no ha llegado. Pero es de las mismas, es de la misma aerolínea. Mira. Estamos esperando que llegue nuestro abuelo. Aquí estamos, amigos. En la sala de espera. De Avianca. Ahí estamos esperando nuestro abuelo. Ahí ese ya va a salir, pero ese va para Bogotá. Nosotros estamos esperando el que va para Cali. Aquí andamos con mi hija, Andrés. Con mi hijo Alexis. Alexis, vamos. Alexis. Alexis, vamos. Y... Ay, no. Y yo. No sé por qué se me pone tan oscura la cámara, pero se me pone súper, súper, súper oscura. Ay, buen madre. Por ratos desaparezco. Alecí, bota eso. Bota eso. Aquí estamos, amigos. Esa cochilina. Aquí estamos esperando nuestro abuelo. Pam. De retorno a mi humilde hogar. Saluditos para todos, amigos. Empezamos en el... En el aeropuerto Antonio Nariño, aquí en la ciudad de Pasto. Pasto, Colombia. Esperando nuestro abuelo hacia la ciudad de Cali. Cali, Colombia. Colombia. Aquí andamos, amigos. Con los nervios, pero bien. Bien, bien. Estoy acompañada de mis... De mis hijos. Y... Súper tranquila. Esperando que todo salga bien. Que nos vaya súper bien. Y aproximadamente a las 5 de la tarde estaré en mi... En mi casa. ¡Qué emoción! Yo soy feliz de volver a mi casa. Los quiero. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Desde... Desde Pasto, Nariño. Alrededor del mundo. Besos. Chai. Chai.